de todo el sonido, de toda la danza que se identifica a través de estos grupos que estarán con nosotros aquí esta noche. ¿Qué le dice la gente? Bueno, ¿estamos listos muchachos? Bueno, miren, tenemos excelentes grupos musicales dentro del concepto de Alibanda que van a estar esta noche por aquí y ustedes con sus aplausos tendrán la oportunidad de valorizar su trabajo. Vamos a ver, maestro, ¿estamos listos? Ok, haz el ajuste del lugar, que nosotros aquí pues hacemos el relleno del lugar. Recuerden que el próximo domingo es el gran desfile del Carnaval Dominicano que cuentan los auspicios del Ministerio de Cultura de la República Dominicana y que están todos invitados a disfrutar de esta actividad en el balacón de la capital dominicana. Recuerden, el próximo domingo nosotros estaremos en una de las tarimas que hay montadas con grandes artistas que estarán presentes. Esta noche, señores, también aquí tenemos el privilegio de recibir a figuras emblemáticas de la canción y la música popular dominicana. Desde ahora, un fuerte aplauso para nuestros artistas invitados en breve en este escenario. ¿Estamos listos ya, maestro? Bueno, ya sí, listos para recibir a nuestro primer grupo en este gran festival. El aplauso para el grupo élite, dirige Jorge Nicolás. ¡Viene la música! ¡Viene la música! ¡Gracias! 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 ¡El aplauso para nuestro primer grupo! ¡Miren! ¡Gracias!